Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, se linda gatita y estamos aquí en un nuevo capítulo de Talking Toon en busca del oro. Y estamos en el festival de la fortuna. Vamos a competir online contra otros gatitos. Chicos, vamos a ver quién es el más veloz, si Hank, si Toon o si la china Ángela. Vamos con el traje chino de Ángela, chicos. Debemos de coger esas zonas donde cogemos la máxima velocidad, chicos, vamos. Y si cogemos los tuelos somos más veloces. ¡Madre mía! ¡Ese Hank es muy veloz! Es bastante complicado, chicos. Ese chico lo hace bastante bien. Vamos a ver si conseguimos vencerle. ¡Wow, vamos! ¡Dale el tuelo! ¡Vamos, chicos! ¡Máxima velocidad! ¡No, se me ha escapado Hank! ¡Va a ganar, va a ganar! ¡No! ¡Ha quedado segundo, Dios mío! ¡Ha ganado Hank! ¡Vamos a jugar una segunda carrera, chicos! ¡Necesito de spin! ¡Ahí está el ninja! ¡Ahí está Hank de nuevo! ¡Y ahí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Esta vemos el primero! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ángela, tira! ¡Es muy veloz! ¡Mierda! ¡Me he chocado! ¡Me he chocado! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que coger todos los tuelos! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ahora sí! ¡Máxima velocidad! ¡Máxima velocidad! ¡Máxima velocidad! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Ángela! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Hay que tener mucho cuidado con las zonas rojas, chicos! ¡Bien, sona verde! ¡Vamos! ¡El trueno! ¡Vámonos! ¡Ahora sí, chicos! ¡Tengo el trueno de Flash! ¡Ah! ¡Voy a ganar! ¡Sí! ¡Hemos ganado, chicos! ¡Al fin! ¡Ángela lo ha conseguido! ¡Es la mejor! ¡Ha ganado, chicos! ¡Ha ganado, Ángela! ¡Y ahora vamos a probar este tonchino del Festival de la Fortuna! ¡Estamos en la granja! ¡Debemos de recuperar todo el oro que nos han quitado los mapaches, chicos! ¡Vamos, Tom! ¡Ahí está el mapache! ¡Le cogemos la dinamita! ¡Vamos a coger todo el oro! ¡Todo el oro! ¡Devuélveme el oro, mapache malvado! ¡Voy a por ti! ¡Voy a acabar contigo! ¡Bien! ¡Hemos conseguido esa carta! ¡Coge el Iván! ¡Vámonos! ¡Ahí el avión! ¡Sí! ¡Tenemos el avión chido, chicos! ¡Qué guapo! ¡Me encanta este avión! ¡Fijaos, chicos! ¡Podemos ir por el aire cogiendo todo el oro! ¡Esto es genial! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Debemos ir a por el malvado! ¡Vamos a acabar con él! ¡Tendremos que vencer al jefe mapache! ¡Tiene todo el oro capturado! ¡Ahí está! ¡Le hemos cogido la caja! ¡Vamos! ¡Me ha quitado todo el oro, chicos! ¡Me ha quitado todo! ¡Ven aquí, mapache malvado! ¡Voy a acabar contigo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el jefe! ¡Tiene el porte tirado de las bombas! ¡Tú peale! ¡Bien! ¡Tú peale! ¡Bien! ¡Explota la bomba de camión! ¡Vamos! ¡Vamos, Tom! ¡Vamos! ¡Otra bomba salta! ¡Hay que tener mucho cuidado, chicos! ¡Esas cajas me pueden destruir! ¡Ay, no pude tirar esa bomba! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Forta poco! ¡Bien! ¡Hemos vencido! ¡Hemos vencido el camión! ¡Ahora toca el avión! ¡No! ¡El avión está del mapache malvado! ¡Cuidado! ¡Tira de las bombas! ¡Tira de las bombas! ¡Bien! ¡Hemos campeado! ¡Está muy herido, chicos! ¡Está muy herido! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Está a punto de caer, chicos! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Papá! ¡Sí lo hemos vencido! ¡Y hemos acabado de nuevo duelo, chicos! ¡Ya vamos a acabar con Sonic! ¡¿Quién será Babelon? ¡Los gatitos superhéroes en el festival de la fortuna, Sonic! ¡Vamos, Sonic! ¡Tenemos que acabar con todos! ¡Debemos de ir cogiendo todas las monedas para que Sonic pueda recuperar su poderío! ¡Sonic ha perdido todas las monedas, chicos! ¡Debemos de cogerlas de nuevo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Abajo, Sonic! ¡Baja! ¡Tenemos que hacer el acelerómetro! ¡De esta manera podemos conseguir el superpoder de Sonic! ¡Bien! ¡Ahora sí, chicos! ¡Es momento de acelerar! ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Ahora sí viene lo bueno! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Estoy dentro de más, chicos! ¡Vamos a ir a por ese malvado! ¡Vamos a acabar con él! ¡A la derecha! ¡Abajo! ¡Izquierda! ¡Arriba, Sonic! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hemos llegado a tomar el campeonato final! ¡Ahí está! ¡Es Edman! ¡Y va a acabar con Sonic! ¡Hay que esquivar todo lo que nos tira, chicos! ¡Ay! ¡Me tira misiles! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esos misiles, chicos! ¡Te puede matar! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Sonic! ¡Ahora me tira cajas! ¡Me tira bombas! ¡Esquívalo, Sonic! ¡Vamos! ¡Así se hace! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Es hora de golpear y acabar con ese malvado! ¡Vamos a ello! ¡Golpear en toda la cabeza, Sonic! ¡Bien! ¡Le hemos golpeado en un botón! ¡El segundo botón! ¡Y ahora sí, chicos! ¡Es hora de golpearle la cabeza! ¡Sí! ¡Hemos vencido! ¡Los ganidos superhéroes y Sonic han vencido! ¡Son los mejores! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!